La mujer, por codiciar a la mujer de su compañero, lo votaron en Estados Unidos. ¡Bécil! ¡Bécil! Si no viste muchas mujeres, es malo. Barco fue uno de los fichajes más caros en la historia de la MLS a principios de este año, jugando 16 partidos y convirtiendo 4 goles hasta la fecha. Recordemos que el argentino no es el único futbolista que se fijó en la mujer de su compañera. Nuestra lista de partidores la encabeza otro argentino, como Mauri Carmo, el delantero del Inter. Hasta ahora es señalado como el que le quitó la mujer a Maxi López, luego de vivir un tiempo en su casa. Otro de ellos es el inglés John Terry, quien tuvo la gracia de acostarse con la esposa de Wayne Bridge, cuando aún eran compañeros en el cheque. Bueno, historias de partidores y de pésimos de...